Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. ¿Sí? Sí, sí, vale. Una cosita que se me olvidó. Vamos a tener también una bailarina que se llama Rosa, que ya se va a mover al ritmo de lo que sienta de acuerdo a la música. Y también se invita a que lo sienta, que pueden salir a hablar del ritmo. Sí, 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 no también, pero bueno, sí. Bien. Bueno. Gracias a Constantino. Gracias a todos porque estáis poniendo aquí vuestra atención. Y yo creo que la atención es el regalo más lindo que una persona puede ofrecer a otra. Porque es todo. Es todo. Vuestro tiempo está aquí. Y me lo estáis de alguna forma brindando para escuchar lo que he venido yo a... O este que habla, a expresar. Y... Muchas gracias por la confianza, por estar aquí compartiendo. Entonces, yo he sacado la guitarra, se llama Fátima. Realmente no sé si querrá... Sonar o no. O cómo ella la conoce suena, el silencio. El silencio... Que sale de ella... Es creativo. Bueno, ya sé que yo no tenía nada planeado, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenía algo planeado. No sé si teníais alguna expectativa de lo que iba a ocurrir ahora o de... Pero creo que la vida es un poco así. Es improvisación. Una improvisación es como una baza. Personalmente a mí la música me está enseñando a improvisar en la vida. Personalmente a mí la música me está enseñando a improvisar en la vida. Personalmente a mí la música me está enseñando a improvisar en la vida. Personalmente a mí la música me está enseñando a improvisar en la vida. Amén. Amén. Desde donde todos somos uno y somos amor, hoy que empieza el día con este regalo, que la presencia, que ser en la presencia del amor universal que está aquí siempre, gracias, sea verdaderamente nuestro único pensamiento. Amén. Yo sé, porque puede que estemos buscando el amor universal y aquí hemos encontrado una señal, venga, vamos, a ver, pero quizá el amor universal ya nos ha encontrado a nosotros, quizá está aquí ahora mismo, probablemente no, puede ser. Puede que si lo permitimos Este momento que es desconocido Que nunca antes ha existido Que lo estamos creando entre todos Esta es la magia de la vida Puede que nos traspase Y que lo comprendamos En la propia vivencia Pero claro Como este momento es totalmente diferente Nada de lo que yo haya aprendido antes Nada de mi historia personal Me sirve realmente Para afrontar este momento No hay un método Yo no he encontrado No encuentro un método Definitivo para vivir Creo que la vida misma El amor mismo Me va enseñando a amar Y que es amar Si el amor es universal Si el amor es aquí Ahora Permitirle que sea Quizás sea Lo más momento que yo puedo hacer Como ser humano Rendirme y entregarme A la presencia del amor Confiar Poner mis raíces En lo impersonal Está aquí Escuchar la gran sinfonía de la creación Y entregarme y entregarme Integrarme en ella Descubrirme A mí mismo Cada momento Puede ser Permitir que lo querés sea Pero claro Todo esto puede ser más conceptos Y hay una videz Aquí mismo Ahora Que traspasa Todos los conceptos Que está vivo Todo esto puede ser más conceptos No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!